Siempre nos dicen que debemos leer, que eso le ayuda a nuestro cerebro, que mejora la memoria, que fortalece el entendimiento y que hasta la ortografía mejora. Pero ¡hey! Nadie nos dice qué leer o cómo empezar. Por eso les damos la bienvenida a nuestra casa, donde el Team Mariana tiene recomendados literarios para todos en este Día Internacional del Libro. Así que, ¡adelante! Si no quieres acabar en un manicomio, abre tu corazón y abandónate el curso natural de la vida. En este libro, Haruki Murakami nos enseña a amar, nos enseña a disfrutar cada pequeño momento de nuestra vida. El libro que les recomiendo es El secreto de Rondavai, porque habla sobre la ley de la atracción y el poder que tiene la mente. Si les interesa la historia y el contexto sociocultural colombiano, los invito a leer El orangután con sacoleo de Francisco Gutiérrez, un antropólogo colombiano. Usted solamente dice buenas noches. Con esta frase inicia este libro de Rubén Darío Arcila, El último apaga la luz. Rubén Darío Arcila, el mejor narrador del ciclismo que ha tenido Colombia. Y aquí en este libro compagina toda la historia del ciclismo y a la vez de la locución en Colombia. Léalo. Hola, así como decía René Descartes, leer un buen libro es hablar con una de las mejores mentes del pasado. Este libro habla de la maravilla de ser mujer. Lo hizo Pilar Castaño, hijo de Gloria Castaño, y nos invita a todas las mujeres que tenemos una procesión. Cuando empezamos de niñas a mujeres, a adolescentes, a casarnos, a ser diferentes, pasamos por duelos, pasamos por separaciones, llegamos a un punto en la vida en que tenemos que cambiar nuestra vida. Entonces, este libro nos enseña a no dejarnos, a no perdernos, y a no dejar de entender que somos mujeres todos los días de la vida. Grande eres, señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Les recomiendo el libro Las Confesiones, de San Agustín de Hipona. Un best-seller de la literatura universal. Y no crean que los iba a dejar sin mi recomendado. ¿Ustedes quieren saber cuál fue el primer arquero en utilizar guantes? ¿O quién fue el creador de los primeros guayos o botines para jugar fútbol? ¿O mejor aún, quién se inventó las tarjetas roja y amarilla? Bueno, ese es mi recomendado. ¿Por qué juegan 11 contra 11? Uno de mis favoritos del periodista argentino Luciano Bernic. ¿Cuál de estos libros les llamó más la atención? También queremos conocer sus recomendados, así que los pueden dejar en los comentarios. Y si este video les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaemisoramariana. ¡Gracias!